Recorriendo los cantones, gracias a todo el escenario, toca fecha Pedro, con Pablo Cortés para el canario, y recorriendo el canario de Pablo. ¡Vamos! 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 Derrubase prácticamente todas las tardes, en parte de la noche, Pablo Cortés, animado de los escondolados, no solamente de la provincia de Los Ríos, gracias a los escondolos, el ágil de los mundos, Pablo Cortés. ¡Vamos! 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 ¡Acaba de tocar el éxito! ¡A qué chero es el éxito, Pablo Cortés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la provincia de Los Ríos!